Dímelo, dímelo mi gente. Como dominicano patriota que soy, quiero felicitar al presidente Luis Abinader, quien acaba de coronar las elecciones 2024 y va, como dice aquí, lo que sigue es entre todos. Va por cuatro años más. Espero que sean para la historia, en buen sentido, que todo marche bien, que cada ciudadano se sienta orgulloso de un presidente llamado Luis Abinader, hombre de familia. Aquí no estamos para lo negativo. Acaba de ganar, hay que apoyarlo. Yo no soy político, pero soy dominicano. Y todo lo que tenga que ver con mi país, con mi patria, yo estoy ahí, presente. Hasta en la luna, en Marte, en Júpiter, yo soy dominicano, orgullosamente. Así que, Luis Abinader, gracias, pueblo dominicano, por su masivo respaldo y confianza. Dale, rompe. Bendiciones 2024-2028. Es de el PRM, Luis Abinader. Pero Luis Abinader, el PRM, es de nosotros. Nosotros somos ellos. Así que, Luis Abinader, PRM, denlo todo por la República Dominicana. Por el mejor país del Caribe. Yeah.